Los desastres nos han acompañado a lo largo de toda la historia presentando incertidumbres y transformaciones al medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, pocas veces nos hemos puesto a reflexionar sobre qué son los desastres realmente y en cambio los asumimos como categorías dadas. En este video les proponemos pensar críticamente sobre los desastres. Para esto revisaremos algunos ocurridos en el pasado, haciéndonos preguntas críticas. Comencemos. Antes de 1917, la mayoría de los desastres eran concebidos como naturales. Incluso hasta el día de hoy, algunos son considerados como mera acción de la naturaleza. Aluviones, tsunamis, erupciones volcánicas, por ejemplo. Pero ese año, en Nueva Escocia, actual Canadá, ocurrió un incidente que puso a pensar a los científicos y políticos de la época. Un buque francés cargado de elementos explosivos accidentalmente chocó con un buque noruego provocando una explosión que terminó con la vida de más de 2.000 personas y además se provocó un tsunami. Ante este hecho, se empezó a pensar en si los desastres eran solo naturales o si estos tenían influencias antropogénicas. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? En 1960 ocurrió en Chile el mayor terremoto del mundo. En Valdivia también hubo un tsunami provocando casi 2.000 muertes y muchas zonas afectadas en el sur del país. Ante este evento, la comunidad lafkenche del lago Budi realizó una ceremonia de sacrificio para reestablecer el equilibrio de la tierra. Según relata la historia mapuche, Tentén y Caicay se habrían enfrentado, como relata la antropóloga chilena Sonia Montesino. Los distintos CPU cuentos sobre este combate ponen de manifiesto la angustia de los seres humanos cuando una suerte de diluvio o una crecida del mar, Caicay, inunda por completo la tierra y no queda otra escapatoria que subir a los cerros, Tentén, para librarse de la muerte. Sin embargo, las cimas no son la salvación, puesto que Tentén, para escapar de Caicay, se eleva cada vez más hasta que el sol comienza a quemar a las personas. Ahí es donde aparece la salida ritual. Un sacrificio logrará calmar a las culebras y podrá entonces reestablecerse el orden de las cosas. Montesino 2011, página 201. Más tarde, en 1993, en la quebrada de Macula, en la comuna de la Florida, ocurrió un aluvión que destruyó un centenar de casas y ocasionó cerca de 30 muertes. La mayoría de las viviendas estaban situadas en las que hoy son llamadas zonas de riesgo. Según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por áreas de riesgo se entienden aquellos territorios donde las construcciones se limitan por razones de seguridad debido a posibles desastres naturales. Actualmente, la zona centro-norte del país se enfrenta a una sequía que ha sido catalogada como la más grande de la historia, lo que ha hecho que la Dirección General de Aguas haya decretado zona de catástrofe en diversas regiones y comunas. El año 2014 fue el gran incendio de Valparaíso, considerado el segundo incendio urbano más grande de nuestra historia. Estos acontecimientos nos interpelan, ¿cierto? y nos sugieren pensar en varias preguntas críticas. Por ejemplo, ¿algunos de estos eventos son desastres naturales? ¿Otros son antropogénicos, como aquel provocado por error humano en Escocia? ¿El tsunami de 1960 fue un desastre para la comunidad lafkenche? ¿O existen otras formas de entender y relacionarse con el mundo? ¿El aluvión de quebraja de Macul afectó a todos los grupos sociales de la misma manera? ¿La sequía es solo resultado de la baja en las precipitaciones o se relaciona con el uso de las aguas para fines industriales? ¿El incendio de Valparaíso puede ser considerado un desastre natural, dado por las altas oleadas de calor? ¿O responde a otros factores? Todas estas preguntas apuntan de uno u otro modo a repensar lo que podemos entender por desastre y nos invitan a reflexionar sobre las relaciones que existen entre el ser humano y la naturaleza, el medio ambiente y la sociedad. ¿Están realmente separados unos de otros o se trata de fenómenos más complejos? Para continuar en esta reflexión, los invitamos a revisar los conceptos desarrollados desde el año 2009 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se ha esforzado en definir de una manera diferente estos fenómenos. Los desastres son socionaturales y son resultado de amenazas y vulnerabilidades que se distribuyen de diversa manera al interior de la sociedad. Cuando se presta atención a la vulnerabilidad y a los conocimientos locales, se pueden reducir los niveles de riesgo ante desastres, aportando comunidades más resilientes. Ahora que hemos pensado más críticamente acerca de los desastres, los invitamos a investigar en grupos casos de eventos socionaturales en distintas zonas de nuestro país. Recuerden, los desastres socionaturales son un problema del pasado, el presente y el mañana. Nos involucran a todos y merecen un espacio de reflexión y acción. Para eso, cada día se desarrollan más iniciativas desde distintas organizaciones sociales, científicas e interdisciplinarias. Esperamos hayan aprendido a mirar los desastres con otros ojos. Y ya nos vemos en otro video de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales.